Bueno, y para platicar, para platicar de este tema, me da gusto saludar a Miguel Ángel, Miguel Ángel Villegas. Miguel, ¿cómo estás? Buen día, un gusto de nueva cuenta tenerte aquí en este estudio. No, Pepe. Un hombre, de verdad, te lo digo con, reconociendo tu labor, que has venido haciendo en el municipio, en, valga en favor, de los morelianos. Y algo que, pues, te preocupa también es este tema del COVID, de este tema sanitario. Sí, Pepe, primero, pues, agradecerte, muy buenos días, y también mandar un saludo a todo tu auditorio, que, por cierto, la última vez que tuve la oportunidad de estar contigo, me mandaron mensajes saludándome, que me habían visto en tu programa. Aprovecho para mandar un saludo, además de todo tu auditorio, a la familia Murillo. Saludos a la familia Murillo y a todos, por supuesto. Saludos a todos, por supuesto. Pues, entre varios temas que tenemos en el municipio de Morelia, desde luego la salud, la contingencia, el coronavirus, seguir haciendo las recomendaciones a todos los morelianos de tomar las medidas de seguridad correspondiente, que son muy sencillas. Entonces, tomar la sana distancia, esa es la cámara, lavarnos las manos y también ponernos el cubrebocas. Aprovecho para hacer nuevamente esta invitación y que el tema del coronavirus no nos siga pegando en el municipio de Morelia. Porque es en serio, y es en serio, o sea, si esto es cierto, a veces no creemos y relajamos los asuntos, pero muchos, muchos de los que incluso exageramos a veces en los cuidados, también, tengo conocidos, amigos y demás, seguramente tú también, que se han contagiado, a pesar de las medidas que luego se toman. Ya actualmente aquí en el municipio de Morelia, inclusive familiares, conocidos, cercanos, pues ya se han contagiado del coronavirus. Pues aprovechamos para hacer esta invitación, ya que en nuestro municipio se ha ido incrementando. Y la mejor forma de contener esta pandemia, pues es llevando a cabo estas medidas de seguridad. Y por otro lado, pues implementándolas, pero no podemos parar, porque si paramos, afectaría la economía de muchos morelianos, de muchos morelianos que viven al día y que pues no tienen la oportunidad de dejar de ir a trabajar. Conciencia y responsabilidad, ¿no?, en este caso. Entonces, sí es importante tomar estas medidas para que también no paremos la economía del municipio y no siga afectando aún más el bolsillo de los morelianos. Otro tema que te hemos visto que te preocupa mucho es el tema de la seguridad y que hemos visto que en las diferentes colonias o fraccionamientos has implementado ese tema de las cámaras de videovigilancia en las propias, en las colonias entre ciudadanos, pues el apoyo también. Sí, Pepe, es una iniciativa que realicé cuando estuve como regidor, después como diputado, ya dos años que no tengo ningún cargo público y seguimos promoviendo este tipo de actividades para que mejorar las condiciones del municipio. Y en este caso, contribuir para mejorar la seguridad en el municipio de Morelia. Este compromiso lo deberían de hacer todos los políticos y todos los ciudadanos, ¿no?, para mejorar las condiciones de todos. Sí, la participación política es corresponsabilidad de todos los morelianos, tanto de los políticos, los que se dedican o nos dedicamos a la política, como también de los ciudadanos participar en los asuntos públicos para construir una mejor comunidad, Pepe. Hemos visto actores políticos que nada más buscan o se acercan al ciudadano en tiempos electorales, Miguel, y a ti te hemos visto durante todo el año, como lo acabas de mencionar, dos años que no ocupas un puesto de elección popular y sin embargo has estado allí en valga con los ciudadanos. Sí, Pepe, lo mencionas muy bien y además es una de las quejas principales y es una de la número uno cuando hay campaña, hay elecciones, la ciudadanía lo primero que te dice, nada más vienen cuando hay campaña. En el caso de tu servidor, Pepe, como muy bien lo comentas, tengo dos años trabajando en las calles de Morelia sin tener un cargo público desde nuestra trinchera ahora ciudadana y a nuestras posibilidades contribuir a mejorar las condiciones del municipio de Morelia. Miguel, tu opinión sobre los resultados precisamente del día de ayer en el estado de Coahuila, en esas elecciones del estado de Coahuila y el estado de Hidalgo. Pues es una muestra de que vivimos una democracia, una república y que las minorías de hoy pueden ser las mayorías del mañana. Esto nos dice que en el próximo 2001, 2029, pues el resultado, quienes hoy nos gobiernan pueden ser otro partido y otros personajes a los que el día de hoy actualmente tienen, las responsabilidades tanto de diputados, presidencias municipales, diputaciones locales, federales. Unas elecciones donde el PRI gana, el PRI, yo lo comentaba, yo llegué a pensar que a lo mejor le iba a afectar este proceso electoral por todos los resultados que se han dado de corrupción, de tensiones, de exfuncionarios, valga, funcionarios de alto nivel, no nada más, no en nuestro país, sino fuera de nuestro país, uno en España, otros en Estados Unidos, recientemente el exsecretario de la Defensa Nacional. Y no, al contrario, el PRI arrasa en el estado de Hidalgo y en el estado de Coahuila. Este, Miguel, pero... Se lleva carro completo. Se lleva carro completo. Pero además, vemos que sepultan al PRD. Sí, y bueno, y además, no se vio reflejado esta... No continúa la ola que vimos en el 2018, en la pasada elección, en donde Morena gana todo. Parece ser que ese efecto no sigue vigente y ya el resultado electoral dependerá de las condiciones locales de cada estado, de cada municipio. Y esto nos demuestra que en democracia puede ganar uno y otro. Depende de la decisión ciudadana y de las preferencias electorales. Hablando precisamente de este tema, Miguel, ¿te gustaría o no te gustaría? Ya una vez te lo pregunté por allí. En una entrevista no me quisiste decir nada. Yo insisto, soy muy lobo a veces. Sí, Pepe. Sí, ¿tienes interés, buscas o no te interesa ir en busca de algún puesto de elección popular en este próximo proceso electoral? Sí, Pepe, vamos a participar en el próximo proceso electoral por la presidencia municipal de Morelia. Así es, voy a participar por la presidencia municipal de Morelia. Sin ocupar ningún cargo público, después de la anterior elección, no hemos dejado de trabajar en las calles de Morelia. Morelia, al día de hoy el municipio no se encuentra bien, a los morelianos nos duele el desempleo, la inseguridad, la corrupción. Morelia puede estar mucho mejor, tener mejores empleos, mejor seguridad, mejor inversión. Pero también no podemos permitir un retroceso, que regresen los corruptos. Sería injusto que ante tantos morelianos que el día de hoy no tienen ni para comer, nuevamente el municipio sea el negocio del presidente municipal para seguir enriqueciéndose. De manera colectiva, tomamos esta decisión, platiqué con mi familia, mi esposa Marira, mis hijas Paulette y Maririta, también con mi equipo que lo componen panistas y morelianos honestos y preparados, y tomamos esta determinación con los militantes de Acción Nacional con los cuales me he reunido, me han expresado su apoyo para ganar una elección interna y después la presidencia municipal. Entonces, ¿hay aspiraciones por gobernar Morelia y mejorar las condiciones de vida de los morelianos? Ese es el objetivo, no ganar. El ganar la presidencia municipal sería el medio para realmente empujar un cambio en el municipio de Morelia y impulsar mejoras para nuestra ciudad. ¿Cuáles serían los principales objetivos, valga una vez, de ser elegido y ser candidato? ¿Cuáles serían tus principales ejes, Miguel? No podíamos profundizar el día de hoy, Pepe, mucho en ese tema porque podíamos incurrir en actos anticipados de campaña, pero de forma general te podría decir que se haría un cambio, hacer política diferente. ¿Y en qué consiste esto? Vamos a citar dos puntos, dos cuestiones. Promover la corresponsabilidad, tanto de gobierno, ciudadano, sociedad civil e iniciativa privada. Hace un momento estuvo uno de los representantes de las cámaras empresariales en el estado de Michoacán. Y también, en la práctica, llevar a cabo un ejercicio de gobierno honesto. No repetir estos errores en donde el presidente municipal y sus amigos se enriquecen a costa de los morelianos. Es lo que te podría ahorita delinear de manera general. Pero sí podemos decir que confirmar en un destape, que te destapas, valga como candidato, que sí vas con una aspiración, vas en busca de un puesto de elección popular. El día de hoy tomamos esa determinación de manera colectiva, preparándonos para participar en la elección interna de acción nacional y posteriormente ganar la presidencia municipal en beneficio de la ciudad e empujar un cambio en el municipio. ¿Algo más que agregar? Agradecerte, Pepe, la oportunidad de esta entrevista y aprovecho para todo tu auditorio mandarles un saludo y, sobre todo, desearles un excelente inicio de semana. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Emilia, de verdad, por aceptar la invitación y hablarnos, valga ya, y animarte como lo hiciste el día de hoy de esta parte, por esta, en busca de esta, de la candidatura a la presidencia municipal por Morelia. Entonces él fue Miguel Ángel Villegas, usted lo conoce, un activista social, político y, pues, quien quiere ser presidente municipal de la capital del estado de Michoacán. De usted depende, de usted depende, por supuesto, querido auditorio. Y continuando, continuando con la información.